Y con respecto a los planes a futuro que tenéis con todo esto, imagino que Alex este año, imagino que sin saberse fecha, va a pelear este año. Iliad de momento no sabemos mucho más, pero no sé qué plan tenéis vosotros a nivel proyecto. No quiero decir nada, pero Iliad en cualquier momento van a tener seguro de noticias. Él tiene un cambiamento eterno, siempre está listo, está manteniéndose, Alex está a tope, solo esperando que cuadren las cosas para que no choque uno con otro. Claro, sí, por lo general, ellos han dicho que el único evento que van a pelear juntos va a ser en España, si así se requiere. Exactamente, pero todavía como eso no va a ser hasta el año que viene, tienen que cuadrar los tiempos y un poco terminar de cerrar. Solo me gustaría saber si tenéis ya, no quiero ni fechas ni edad, si vosotros ya tenéis en vuestra cabeza un calendario preparado para trabajar sobre ellos. Para Iliad, sí. Para Iliad ya está y para Alex dentro de poco, pero por eso se tiene que terminar de cuadrar un poco lo de Iliad. O sea, ya dentro de poco sabremos las posibilidades. Sí, van a tener noticias de todos, seguramente. ¿Y en cuanto de...? De todos, de todos. De Iliad, de Alex, de Salah, de Pepe... Claro.